Hace ya un par de años hice un video en el que enlistábamos la misión más difícil de cada Call of Duty. Todos sabemos que hay misiones que por sus características resultan más difíciles de completar que otras, ya sea por una sección en específico, porque las armas a nuestra disposición no son las mejores, porque el objetivo a cumplir es muy complicado o sencillamente porque todo el recorrido a lo largo del nivel es un infierno. Yo soy Jota Naranjito y hoy, con motivo de la salida de Black Ops 6 y su campaña completa, les doy la bienvenida a un ranking muy especial, el ranking de la misión más difícil de cada Call of Duty. Vamos a ir desde Call of Duty 4, el primero de los Modern Warfare, hasta el nuevo y flamante Black Ops 6. Este ranking será un poco diferente del original, ya que he cambiado de opinión en unos cuantos juegos, así que será un ranking muy especial, por lo que espero ver apoyo en forma de likes, comentarios y que se suscriban. Y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos con Call of Duty 4 y aquí había muchísimas misiones que podrían ocupar este puesto, pero creo que sin dudas Mile Hike Club se merece estar aquí. Esta misión es particular en muchos sentidos, en primera, creo que es el único epílogo que tiene una campaña en la saga, sin contar el museo de Warfare 2. En segundo lugar, sus características la hacen un infierno. Si la juegas en veterano, te enfrentas a entornos muy cerrados, enemigos que no dejan de aparecer a menos de que avances, recursos limitados como las cegadoras y, claro, tienes el tiempo en contra. Además, y para rematar, diferente de otras dificultades, el tiro final, si lo haces en veterano, tienes que hacerlo sí o sí a la cabeza. O si no, fracasas. Es una misión en la que tienes todo en contra. Tienes que ser ultra efectivo si quieres conseguir pasarla, y sin duda alguna es un dolor de huevos y la misión más difícil de todo COD 4, por no decir que la más difícil de la saga entera. En World at War, prácticamente cualquier misión del juego puede ser considerada la misión más difícil de la entrega. Creo que todas y cada una de ellas son un verdadero infierno. Personalmente, en mi partida más reciente, encontré que el límite es con diferencia la misión más rompemandos de toda la entrega. Este asalto a este antiguo castillo japonés es de lo peor. Tenemos todo tipo de entornos, todo tipo de armas y, claro, todo tipo de enemigos. Desde morteros hasta cargas Bansai es una completa locura. Entrar al castillo ya es una misión bastante dura, pero el sobrevivir es lo peor. El final de la misión es literalmente el infierno, porque acabamos de perder a uno de nuestros hombres y tenemos que resistir los embates japoneses, en un punto muerto en el que no solo es que seamos ampliamente superados, sino que por momentos no tenemos coberturas. Es increíble lo frustrante que puede llegar a ser esta misión y, sin dudas, se merece su lugar entre las más difíciles de esta saga. Volviendo a Modern Warfare, en Warfare 2 la elección es más que clara. Aterrizaje se merece su lugar aquí. Este fue nuestro primer contacto con Latinoamérica en la saga y vaya presentación. Aquí la misión de la Fuerza Operativa 141 es entrar a las favelas para capturar a Alejandro Rojas, un líder criminal. Para esto, Rojas tendrá que abrirse paso por las favelas de Río de Janeiro. Somos nosotros solos contra una pequeña guerrilla que está aquí escondida. Es un recorrido infernal a lo largo de estas calles estrechas. Estamos en desventaja en más de un sentido. La primera y más obvia de nuestras desventajas es que estamos solos contra oleadas de enemigos. Pero además, ellos sí conocen el entorno, por lo que saben colocarse. Saben qué posiciones les darán ventajas. Saben que desde los techos pueden atacarnos con RPGs o con macetas. Es una locura. Los enemigos aparecen en todas direcciones, desde ventanas, callejones. Es un verdadero suplicio. Es una de las misiones más míticas de la saga Call of Duty y es de esas que aún hoy nos dan pesadillas. Y vamos de pesadilla en pesadilla. SOG es una misión atroz en Black Ops 1. Es una experiencia de la guerra de Vietnam demasiado realista. Nuestro paso por Ki-san es de los más dolorosos que alguna vez hemos vivido como jugadores de esta saga. Es un combate crudo y brutal a través de estas trincheras en las que no paran de venir enemigos. Esta es de esas misiones en las que cada una de sus secciones es demoledora para el jugador. Empezamos en las trincheras detonando C4 y destruyendo tanques y eso ya es bastante duro de hacer. Pero creo que la parte más representativa de esta misión es esta mítica bajada, donde todos tenemos miedo de levantar la cabeza porque a la mínima nos la van a volar. Desde cualquier dirección no interesa, lo único que hay garantizado es muerte. Si por algún casual sobrevivimos, tendremos que enfrentar un ascenso por un bosque quemado, que también tiene su dificultad. Y al final, el destrozar tanques con cohetes teledirigidos también es bastante complejo. Esta misión es un recorrido infernal. Es un paso por los sótanos del infierno. Creo que Treyarch se le fue de las manos la dificultad en esta misión. Y nos regaló una de las misiones más difíciles que hasta los jugadores de Dark Souls temen. Warfare 3 es otro juego con un gran catálogo de misiones que podrían ocupar este lugar. Pero yo personalmente me quedo con cuidado con el hueco. La mítica misión del ataque químico en Londres. Es muy similar a ese OG en el sentido en el que todo su recorrido es una odisea. Desde el primer tiroteo hasta el último, no tenemos ningún respiro. Quizás la persecución en camionetas sirve como un descanso para el jugador. Pero inmediatamente hay que levantarse y seguir peleando. El recorrido por estos terrenos en obras es realmente complejo. El diseño de este nivel es igual al de cualquier misión de Call of Duty 4. Teniendo que desactivar el script enemigo en galerías de tiro, tanto interesantes como brutales. Creo que no ayuda a que no tenemos a nuestra disposición nuestras armas predilectas. Y sí, al inicio estamos acompañados por todo nuestro escuadrón del SAS. Pero al final estamos solos junto a Warcraft. Por lo que pasamos de un segmento difícil a otro segmento difícil. Y todo esto termina con esa desgarradora escena. Esta misión lo tiene todo y creo que se merece su lugar aquí, entre las misiones más difíciles. Pasando a Black Ops 2, me parece que esta campaña no es una especialmente difícil. Pero una misión que para mí destaca como la más difícil es Cordis Die. Estamos hablando de la misión más larga del juego de lejos. En la que tienen lugar muchísimos tiroteos en todas partes. Primero podemos dar apoyo de francotirador o bajar en la tirolina. Luego tenemos que batallar contra algunos Klaw mientras intentamos llegar al convoy que lleva el G20. Y para terminar, una brutal sección en Beatle. Esta misión me parece particularmente difícil porque la presencia aliada es realmente poca. Si para este punto de la historia decidimos matar a Harper, estaremos completamente solos y tendremos que valernos por nuestra cuenta. Creo que la extensión también ayuda muchísimo a que la misión se haga interminable. Y para mí, es la más difícil del juego. En Call of Duty Ghost creo que también podríamos haber elegido varias, pero mi predilecta es Ciudad del Pecado. Una misión mítica y única en la memoria colectiva de nosotros como jugadores por la brutal ejecución de Elias. Pero más allá de eso, en esta misión estamos nosotros solos contra muchas tropas. Vamos sin nuestro equipamiento de costumbre. No tenemos ninguna clase de blindaje ni nada que nos proteja. Las armas que nos dan durante gran parte de la misión no son las más útiles. Y el hecho de que al final tengamos que cargar a nuestro Riley herido, incrementa muchísimo la dificultad. Es una de esas misiones en las que tendrás que batallar como nunca para salir con vida. En serio que se nota la situación en la que estamos. Y que haya ese equilibrio entre jugabilidad y narrativa, en orden de darnos una misión brutal, siempre es algo que se agradece. Damos el salto al futuro. Vamos con Advanced Warfare. Aquí hay una misión particular que me cuesta como el diablo. Les hablo de Armada. El contexto es que estamos sufriendo una gran invasión por parte de Atlas, quienes aprovechan la caída del Golden Gate para atacar con fiereza el territorio estadounidense. En esta misión nos encontramos de todo. Toda clase de enemigos. Toda clase de circunstancias. Cualquier tipo de entornos. La única constante es la intensidad. Esta misión es de esas que no paran. No te dan un segundo para pensar. La situación es al extremo exigente. Nuestro equipo es de los únicos que están en condiciones de pelear y se nota. El apoyo aliado en esta misión no se siente para nada. Así que es nuestra tarea expulsar a estos bastardos de nuestra tierra. Tenemos Warbirds, tenemos enemigos acorazados e ingentes cantidades de infantería. Es otra misión en la que la narrativa y la jugabilidad se cruzan para darnos un espectáculo frenético en el que si no tienes cuidado, la vas a pasar muy mal. Black Ops 3 es otro de esos juegos en los que cualquier misión podría ocupar este lugar, pero Demonio Interior es una muy especial. La misión comienza de manera brutal, poniéndonos a combatir un mecha. Y no es nada sencillo, ya te digo yo que en realista esta sola sección es el infierno. Si logramos pasar esto, comenzará realmente lo bueno, ya que nos adentraremos en la interfaz neuronal directa de Sarah Hall, y los horrores que nos encontraremos allí no tienen nombre. Estaremos en un bosque helado, mientras que tiene lugar una batalla de la primera guerra mundial, en la que tendremos que batallar contra todo tipo de enemigos. Alemanes, tanques, hellhounds, la psicodelia de esta misión es brutal. Tanto así, que en un momento combatimos zombies, Treyarcha que aprovechó para meter todas sus fantasías en una campaña, y como resultado nos dio esta misión imposible, en la que necesitaremos toda nuestra habilidad y toda nuestra paciencia si queremos conseguir esta hazaña. Infinite Warfare es una campaña muy especial, y merece que su misión sea especial. En este caso, les hablo de Operación Tormenta de Sangre, la misión final del juego. Para este punto hemos perdido todos nuestros recursos, ya apenas nos quedan efectivos, solo somos un puñado de valientes peleando por lo correcto. Esta es otra de esas misiones en las que en serio sientes el ahogo o la asfixia por la inferioridad numérica, más que nada porque somos como 20 soldados asaltando una base enemiga en Marte. La misión se divide en dos partes, la primera es la incursión en la base hacia el ascensor espacial, el cual es un recorrido dificilísimo, porque todas sus defensas están puestas, hay enemigos acorazados, torretas, hay de todo. Luego, cuando usamos el ascensor, tendremos que asaltar el astillero del SDF, camino que no será nada sencillo, más que nada, porque este camino lo tendremos que hacer solos la mayor parte del tiempo. Lo peor de todo es que al final de la misión morimos, toda nuestra lucha fue para esto. Es verdad que siempre nos queda el consuelo de que nuestra muerte sirvió para proteger nuestro planeta, a nuestro hogar, pero la experiencia endemoniada que es esta misión no te lo quita a ningún final, y lo dejan entre las misiones más brutales y difíciles de la saga. Volvamos al pasado, World War II, aquí la misión más difícil a mi parecer es Liberación, este nivel está recordado por las míticas mecánicas de sigilo que vimos, con las que tendremos que infiltrarnos en un recinto alemán y hacernos pasar por soldados de la Gestapo. Esta parte de infiltración es brutal, porque todo el tiempo tendremos diálogos con oficiales alemanes, y a la mínima sospecha estaremos en peligro. Recordemos que estamos tras las filas enemigas, completamente solos, tendremos que engañar, apuñalar, envenenar, y claro, también tirotear con nuestra pistola silenciada. Y si hacemos las cosas bien, daremos paso a la segunda parte de la misión, que nos tiene preparado un asalto brutal a la guarnición enemiga. Esta sección es una serie de tiroteos por las hermosas calles de París, que hacen un poco más ameno este violento viaje, que sin duda será una prueba y que merece su lugar aquí. Llegamos a la nueva era de Call of Duty, toca Modern Warfare. Este juego tiene un montón de buenas misiones, pero mi elección clara es en el horno. Estamos hablando de la misión final del juego y se nota, el asalto a la fábrica enemiga es tremendo, tanto así que los cuatro protagonistas están juntos por primera vez. Esta misión utiliza la interesante temática de dejarnos ver la acción a través de tres puntos de vista distintos, el de Alex, el de Pharah y el de Garrick. Esto dinamiza mucho la misión, y por como está planteada, la misión parece una de esas clásicas que veíamos antaño en Call of Duty 4, donde teníamos grandes galerías de tiro a nuestra disposición, con montones y montones de enemigos a batir. O sea, literalmente estamos en el horno. La resistencia enemiga es feroz y requerirá que tengamos una gran precisión para superar todas las pruebas que se nos ponen. Desde infantería normal, helicópteros, enemigos acorazados, esta misión lo tiene todo, incluso una boss fight. Esta gran batalla lo tiene todo y se lleva el premio de ser la más dura de su juego. Volviendo a la guerra fría, a Cold War, ¿qué mejor que ecos de una guerra fría? Si el aura fuera una misión, tendría que ser esta. Empezamos porque está protagonizada por los legendarios Mason y Woods, quienes tienen que infiltrarse en una base soviética que el bueno de Jason Hudson ya había hecho volar por los aires años atrás. Esta misión maneja muchos registros, como el del sniping al inicio de la misión, el sigilo o simplemente a cuchillo en la mitad, y los tiroteos más frenéticos y descontrolados al final. Las referencias a Black Ops 1 abundan, al igual que la cantidad de enemigos, ya que cuando estamos tratando de sacar el servidor que contiene la información, una ola de enemigos se nos viene encima y tenemos que resistir, solamente nosotros dos. Es una misión de constante desventaja en la que tendremos que arreglárnoslas por nuestra cuenta para cumplir con nuestra misión en un entorno bastante hostil. Esta misión es otra que lo tiene todo y sin duda su dificultad es lo mejor. Vanguard es un recuerdo no muy grato para nosotros como jugadores de COD, pero hay que reconocerle las pocas buenas cosas que tuvo, entre ellas Lady Nightingale. Estamos hablando de una misión espectacular que se divide en tres partes. La primera es una gran referencia a World at War, en la que tendremos una batalla de francotiradores, mientras nuestro hermano nos ayuda a distraerlos. Luego tenemos tiroteos algo más intensos, incluso vienen soldados acorazados. Después muere nuestro hermano y nos quedamos completamente solos, enfrentando un montón de enemigos que solo tienen la consigna de colgar nuestra cabeza. El recorrido a lo largo de estos edificios es algo genial, se siente la tensión, sentimos nuestra inferioridad y el cómodo lo podremos solucionar esto siendo inteligentes. Al final tenemos hasta una boss fight, todo en lo que fue un gran todos contra uno, que si no estás listo, te costará muchísimo de completar. Sin duda alguna, de las pocas cosas buenas que tuvo este juego y de las misiones más difíciles de la saga. Warfare 2 me parece un Call of Duty muy infravalorado, cuenta con misiones legítimamente buenas, tal y como a solas. Que aparte de ser probablemente la mejor misión de la nueva saga Modern Warfare, es la más difícil de esta entrega. Esta misión completa es la encarnación del concepto de estar solos, pero llevada al extremo. Empezamos la misión estando heridos y desarmados, tendremos que conseguir recursos solo para volver a estar bien. Ya con eso tendremos que empezar a preocuparnos por la caza implacable de la compañía sombra sobre nosotros. Cada enfrentamiento es dificilísimo, las armas a nuestra disposición no son las que más nos favorezcan. El entorno es tétrico y en cada calle hay enemigos, tenemos que usar toda nuestra inteligencia y nuestros recursos. Prácticamente ningún tiroteo es rentable, siempre saldremos perjudicados. Al final, cuando las cosas se ponen más intensas, cuando estamos por reencontrarnos con nuestro compañero Ghost, es cuando más duras se ponen las cosas y cuando hay que pelear por sobrevivir. Esta misión es algo sencillamente increíble y si se juega en dificultades máximas, es de lejos la misión más difícil de esta entrega y de las más duras de toda la saga. Warfare 3 es otro recuerdo poco grato y a este no le quiero reconocer nada positivo, pero por salir del paso en las alturas. La premisa de la misión me parece muy interesante, la verdad. Estamos en un bloque de edificios en el que tendremos que ir escalando hasta llegar a nuestro objetivo. Por en medio de eso tendremos combates brutales, muchísimos enemigos armados hasta los dientes y en general es una sección bastante dura. Pero sin dudas lo peor es cuando capturamos a nuestro objetivo y tenemos que aguantar, esperando nuestra extracción. Allí se nos vendrá toda la fuerza de Makarov encima y sentimos la presión. Es bastante duro y entre toda esta porquería, en esta campaña, sin duda esto es lo más difícil. Y para terminar por hoy, Black Ops 6. Esta campaña tiene misiones muy interesantes y estoy seguro que ustedes estarán pensando en dos opciones principales para hacerla más difícil, pero yo personalmente me quedaré con control terrestre. Creo que no es ninguna locura decir que una misión que encarna la esencia de Battlefield 3 y Medal of Honor merece su lugar en el ranking. El inicio de esta misión es tremendo. Pocas cosas se sentirán más como la guerra del golfo en cuanto a ambientación. Solamente estamos nosotros tres contra un auténtico ejército que nos recibe con francotiradores y con nidos de mortero. Tendremos que abrirnos paso por un gran campo abierto mientras vencemos a toda esta infantería. Luego, una vez entramos al aeropuerto, visitaremos el infierno. La cantidad de enemigos blindados que encontraremos en este escenario es insana, absolutamente de locos. Será muy difícil avanzar. Además de que encontraremos juggernauts, bombarderos y demás. Todo el tiempo nos sentimos menos. Todo el tiempo tenemos que batallar para contrarrestar con inteligencia la superioridad numérica tan absurda que tenemos delante. El tanque es la única sección que realmente nos empodera y que nos sirve como un respiro. Pero todo el recorrido por esta misión es brutal. Personalmente es la misión que más me costó y es la que tengo que elegir como la misión más difícil de este juego. Y bueno amigos, eso fue todo por mi parte. Esa es mi selección de la misión más difícil de cada Call of Duty, esta vez actualizada al 2024, ya tomando en cuenta Black Ops 6 y los últimos dos Modern Warfare. Ahora quiero sus opiniones. ¿Cuáles son para ustedes las misiones más difíciles de la saga? ¿La más difícil de cada juego? ¿Les gustó el ranking? ¿No les gustó? ¿Les parece que me faltó algo? Díganmelo todo abajo en la caja de comentarios. Ya saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Más en temas bien interesantes como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Ya saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. De momento, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jota Naranjito, Semparfi, y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.